Hola, yo soy el Dr. Juan Arriaga, soy médico especialista en urología y hoy les voy a hablar acerca de una novedosa técnica para atender enfermedades de próstata. Les voy a hablar específicamente sobre el sistema RESUM. El sistema RESUM es una modalidad de tratamiento quirúrgico que empleamos los urólogos dirigido a pacientes que tienen crecimiento prostático y que tienen dificultad para orinar. Los diferentes síntomas de estas enfermedades consisten principalmente en la debilidad y el adelgazamiento del chorro urinario. Gradualmente el señor se va dando cuenta que el chorro urinario es más débil, que tiene que pujar o hacer fuerza para lograr sacar la orina y conforme esto va aumentando, el paciente tiene más dificultades para orinar. El RESUM es una cirugía endoscópica, quiere decir que no hay heridas sobre la piel, se hace el tratamiento a partir del orificio por donde sale la orina. Se puede hacer en consultorio, se puede hacer en salas de endoscopía. A través de ese orificio que es el meato de la uretra, entramos con una cámara, con un dispositivo especial, muy delgadito, muy fino, llegamos al lugar donde está la próstata obstruyendo y este sistema del RESUM inyecta vapor de agua. El aparato es capaz de calentar agua natural a grandes, a altas temperaturas, que lo hace vapor. Este vapor se inyecta sobre los lóbulos de la próstata y gradualmente la próstata va disminuyendo su tamaño. El procedimiento en general nos lleva entre 5 y 10 minutos. El paciente llega el día de hoy, se interviene, se hace la cirugía y el mismo día sale el paciente a descansar a su casa. En algunas ocasiones necesitará la sonda solamente una noche, en otras ocasiones serán más noches de acuerdo al tamaño de la próstata. En general, este tratamiento de endoscopía tiene un beneficio a largo plazo y lo más importante de todo es que no afecte la función sexual del paciente, como otros tratamientos para otras enfermedades de próstata. El paciente puede conservar tanto la erección como el eyaculado después de este tratamiento. Así que los esperamos, comuníquense con el servicio de urología de Hospital CIMAN y con todo gusto los podemos atender.